Continuamos y la presencia de los discos del Día Taco. Estamos viviendo en esta noche el desarrollo de la entrada folclórica. Hemos logrado el salto de las lluvias en San Severino. La fraternidad discos del Día Taco. La presencia de la fraternidad Día Taco. Esta noche todavía hay varios grupos que estarán haciendo su paso por este sector. Y haciendo la demostración correspondiente. La participación de la fraternidad Día Taco. 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 ¡Gracias! 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 y el partido de la fiesta de la nave, el partido de Paraclón, Iguacuri de Quillacullo. Iguacuri de Quillacullo, Iguacuri de Quillacullo. Iguacuri de Quillacullo. Iguacuri de Quillacullo, Iguacuri de Quillacullo.